En la primera lectura de la Santa Misa de hoy, estamos prácticamente empezando a leer el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Nos cuenta la historia de cómo empezó la opresión de los egipcios hacia los israelitas. Yo creo que es bueno poner en perspectiva esta historia. Cuando los israelitas, es decir, los descendientes de Israel, también llamado Jacob, cuando los descendientes de Jacob llegaron a Egipto, llegaron como una bendición. No se nos debe olvidar que uno de los hijos de Jacob, llamado José, fue el que salvó al pueblo egipcio, es decir, el que hizo posible la supervivencia de los egipcios, porque venía un tiempo de hambre, de escasez espantosa y sin embargo, los egipcios lograron sobrevivir y lograron sobrevivir gracias a las previsiones, a la sabiduría, a las oportunas decisiones de un descendiente de Jacob, es decir, José. José, hijo de Jacob, que llegó a ser gobernador de todo Egipto, fue el que salvó a Egipto, así como salvó a otros pueblos, incluyendo su propio pueblo, su propia familia, lo salvó de la extinción o por lo menos de lo que hubiera sido una muerte masiva por hambre. Todo esto significa que Israel llegó a Egipto para bendecir a Egipto, pero la codicia cierra las bendiciones de Dios y efectivamente los egipcios empezaron a entrar en codicia y por eso empezaron a tratar a los israelitas como esclavos. A mí esto me hace recordar o me hace tener presente el sufrimiento que muchas personas tienen hoy en día en su vida laboral, porque me da mucho dolor pensar que en muchos lugares, en muchas empresas, en muchos sitios de trabajo, se está presentando una dinámica muy parecida a lo que cuenta el libro del Éxodo, es decir, jefes que maltratan a sus empleados tratando de exprimirlos y sacar todo lo que pueden de ellos, así como también un poco como reacción, muchos de estos empleados a través de sindicatos o a través de otras herramientas astutas, intentan precisamente superar, burlarse o vencer a sus empleadores. Lo que quiero decir con esto es que lo que hubiera podido ser una bendición, porque trabajar es una bendición, es fuente de bendición como nos lo enseñó claramente San Juan Pablo II, lo que hubiera podido ser una bendición se convierte en una tierra de combate y de confrontación, en donde el empleador está en guerra contra el empleado, trata de recargar al máximo y de asustar al máximo y de aprovecharse al máximo del empleado y mientras tanto el empleado trata de ser lo suficientemente astuto como para trabajar lo mínimo posible, no dejarse ganar y sin embargo lograr también la máxima ganancia. Se ha establecido en muchos lugares, lo sé por mi servicio pastoral como sacerdote, se ha establecido una especie de confrontación y por eso la palabra que dicen los egipcios en el texto de hoy, vamos a vencer, es una batalla. Hoy el mundo laboral se ha convertido en una batalla y por supuesto el marxismo no ayuda en esto porque el marxismo exacerba ese lenguaje de batalla, pero esto se ha vuelto una batalla y en toda batalla siempre está ese lenguaje que aparece en la primera lectura de hoy. Dicen los egipcios vamos a vencer con astucia a los israelitas, pero fíjate cómo muy pronto se pasa de la astucia al maltrato y luego del maltrato a la crueldad y luego de la crueldad cómo termina el pasaje de hoy. Recordando el homicidio, vamos a eliminar los niños, siempre se termina en la eliminación de los más débiles, de los más pequeños, de los indefensos, siempre, siempre. Entonces vemos lo que está sucediendo aquí, se empieza por la codicia, de la codicia viene la desconfianza, de la desconfianza una falsa solución que es la astucia. La astucia produce maltrato, el maltrato termina en crueldad, la crueldad degenera en homicidio. Ya esto nos está diciendo que la historia del libro del éxodo no es una historia simplemente para escucharla como otras historias, es una historia que nos está diciendo lo que sucede en el corazón humano. También nosotros, si nos dejamos llenar de codicia, caeremos en la suspicacia y la desconfianza y detrás de la suspicacia y la desconfianza sigue la cadena, astucia, a ver quién es más vivo, como se dice en algunos países, a ver quién logra vencer al otro con inteligencia. Entonces sigue la astucia y luego el maltrato y luego la crueldad y al final sangre, homicidio, muerte. Este es el camino que nos muestra con claridad el éxodo, pero afortunadamente es bendición para nosotros. El éxodo no solamente nos va a hablar de esto, el éxodo también nos va a hablar de cómo Dios finalmente trae victoria sobre su pueblo y eso nos va a interesar demasiado, no sólo por el mundo laboral en el que vivimos, sino por tantas otras situaciones de nuestro tiempo.